Alta Densidad, tu conexión a la tecnología. Seguimos nuestro recorrido por las principales noticias del mundo de la tecnología, acá en Alta Densidad. En los últimos tiempos, los servicios de almacenamiento en la nube han incrementado su popularidad. Numerosas empresas se han apuntado a la tendencia de ayudarnos a guardar nuestros contenidos en Internet, algunas veces de forma gratuita, otras veces pagando. Sin embargo, podría ser que este tipo de compañías en realidad no fueran tan seguras como dicen serlo. Al menos, eso asegura ahora Edward Snowden, quien ha comentado que muchos servicios de almacenamiento en la nube colaboran con otras agencias, poniendo en peligro nuestra privacidad. Incluso ha dado nombres, situando a Dropbox como uno de los servicios que más vulnera la intimidad de los usuarios. Si queremos resguardar nuestra privacidad en la nube, lo mejor entonces será que busquemos aquellos servicios que nos den las llaves necesarias para bloquear y desbloquear nosotros mismos la información. Así, nadie más tendrá acceso a nuestros archivos digitales. Edward Snowden ha recomendado plataformas como la de SpiderOak. El servicio ha estructurado su sistema de una manera que se pueden almacenar los archivos de una forma muy parecida a como lo hace Dropbox. La diferencia es que ellos no tienen acceso al contenido. En caso de que un juez quiera obtenerlos, tendrá que ponerse en contacto directamente con los usuarios para pedir las llaves de descifrado. El carro autónomo de Google es para muchos uno de los mejores inventos del año. Sin embargo, hay otros sectores que no ven con los mismos ojos este tipo de avances tecnológicos. Nos referimos nada más y nada menos que al FBI, agencia que en un informe privado al que ha podido acceder la publicación The Guardian, reconoce que este tipo de vehículos puede resultar todo un arma mortal, gracias, entre otras cosas, a las capacidades multitarea que ofrece a los delincuentes. De esta forma, los criminales podrán desplazarse a la velocidad que les ofrece un automóvil sin tener que ocupar sus dos manos en el volante o mirar a la carretera, lo que les permite, por ejemplo, usar un arma y disparar con mayor libertad. Incluso podría usarse como carro bomba, dirigible y sin chofer. El informe, redactado por el Grupo de Asuntos Estratégicos de la Dirección de Inteligencia del FBI, no solo ve el lado negativo. La agencia reconoce que la autonomía de este tipo de carros conseguirá que contemos con una movilidad más eficiente, que se eviten accidentes por distracciones e incluso los ve como prometedoras herramientas para multiplicar sus puntos de vigilancia. Sin embargo, al mismo tiempo, abrirá nuevas y numerosas posibilidades para un doble uso al margen de la ley, algo para lo que deberán estar preparados. Alta densidad es tecnología cuando quieras y donde quieras, porque llegamos a ti por las cuatro pantallas. Y ya sea por televisión, computadora, móvil o tablet, tu conexión a la tecnología es alta densidad. Favoritos En la actualidad, existen diversos servicios que ofrecen una galería con las portadas de los periódicos del día, pero lo que propone Newseum es otra opción a considerar. Este museo estadounidense ofrece en su versión web una recopilación de las portadas de los diarios de todo el mundo categorizadas por países, o quizás lo más importante, representadas con punticos en un mapamundi en función de su localidad de origen. Esto hace que sea muy sencillo acceder a periódicos locales de una determinada región, y prueba de ello es lo que ocurre cuando seleccionamos Estados Unidos. En otras partes del mundo no hay tantas publicaciones regionales disponibles, en su mayoría son grandes diarios nacionales nada más. Para solucionarlo, Newseum invita a cualquier periódico a enviar sus portadas para ser añadidas al mapa. Otra de las funciones interesantes es la posibilidad de navegar por los archivos para echar un vistazo a las portadas de un determinado día en el pasado. Por ejemplo, podemos ver las portadas que los principales diarios publicaron el día 12 de septiembre de 2001, horas después de los atentados de Nueva York. Una hemeroteca muy sencilla de utilizar, cuya debilidad por ahora es la escasez de ejemplares internacionales. Encuentra este y otros sitios interesantes visitando nuestra sección favoritos en altadensidad.com ¡Suscríbete! 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 Así llegamos al final de este enlace, pero prepara tu disco duro porque la próxima semana tendremos más información de alta densidad. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.